de Dios que va a fortalecer tu vida en este día que el Señor te bendiga grandemente le habla el pastor Carlos Barranco capítulo 6 del profeta Isaías vamos a comenzar a iniciar nuestra lectura en el verso 1 hay muchas cosas que Dios quiere hablarnos hoy que Dios quiere enseñarnos hoy a través de su palabra capítulo 6 de Isaías desde el verso 1 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén en el año que murió el Rey Usía vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus fardas llenaban el templo y por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije ay de mí soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que todo que tocó tus labios y he quitado tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del que decía a quien enviaré y a quien irá por nosotros entonces dije Jehová M aquí demos gracias a Dios Padre y gracias en el nombre de Jesucristo por la oportunidad bella que nos concede de venir a tu casa una vez más para inquirir en tu templo para buscar tu presencia Señor para participar de tus bendiciones en esta casa gracias Señor porque como Isaías nos ha ayudado a llegar a tu casa a renovar nuestras vidas a renovar nuestra relación contigo Señor en el nombre de Jesús amén amén y amén démosle un aplauso más gracias al Señor aplausos la palabra hermanos nos lleva hoy a reflexionar sobre la importancia de ir a la casa de Dios tiene mucho que ver el propósito con el cual nosotros vamos a la casa de Dios y yo podría preguntar que pretendemos buscar que pretendemos ver en la casa de Dios porque si sencillamente vamos a ir a un culto por ir o vamos nosotros a sacar provecho de nuestra visita a la casa de Dios son dos cosas muy diferentes hay quienes solo van a ver que va a pasar y hay quienes van a buscar una bendición yo no sé entre cuales de esos dos grupos está usted si usted lo que ha venido a ver que va a pasar hoy o si usted ha venido a buscar una bendición de Dios sin importarle lo que pasa gloria al Señor yo quiero primero que miremos la decadencia espiritual de Israel y tal vez para muchos no sea esto hermano significativo pero cuando un pueblo que se llama pueblo de Dios entra en descadencia espiritual es porque abandona el altar de Dios es porque no le da la importancia que debe darle a las cosas espirituales Israel estaba en una franca decadencia espiritual usted caminaba por la calle y no encontraba una persona espiritual hablando cosas espirituales porque usted se da cuenta de que una persona es espiritual cuando habla cosas espirituales pero hemos cambiado el lenguaje de las cosas espirituales por las cosas materiales hablamos más de las cosas materiales que de las cosas espirituales los reyes habían sido idólatras se habían apartado del camino de Dios cobernaban para sí no para Dios y eso es igual que tener un ministerio y ministrar para mí no para Dios tenemos que aprender a ministrar para Dios ahora estas son cosas que podríamos decir una radiografía espiritual en los tiempos de Isaías de lo que estaba pasando hermano en el mundo espiritual y lo que está pasando hoy en día una radiografía de lo que vendría profética pero en medio de esa decadencia espiritual en medio del pueblo había un hombre que no estaba dispuesto a caer en decadencia que entendía cuál era su llamado que entendía cuál era su responsabilidad que entendía cuál era su relación con Dios y no iba a dejar eso por nada ni por nadie si otros quieren caer en la decadencia que se caigan pero yo voy a buscar a Jehová Dios de los ejércitos porque tengo compromiso con su presencia porque tengo compromiso con mi Dios porque sé lo que me corresponde gloria sea el nombre del Señor jamás 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 la oiga misaías siendo profeta de Dios como de costumbre va al templo él sabe que no es sacerdote él sabe que no él evita por lo tanto se limita a lo que le corresponde profeta de Dios él llega al templo cruza la puerta y llega al altar y se queda en el altar no avanza porque él sabe que no le corresponde avanzar más allá eso era para levitas y sacerdotes y yo podría decir hermano que se puede esperar de una persona que está en el altar bueno si está en el altar está buscando fuego yo no sé si usted vino a buscar fuego pero yo vine a buscar fuego yo vine a buscar el fuego de Dios y para comenzar en ese fuego tengo que entrar por el lo establecido por Dios por el altar hacer mis sacrificios de alabanzas ofrendar mis sacrificios de alabanza yo no sé si usted trajo una alabanza para sacrificarla a Dios pero si usted la trajo es el momento de darla porque estamos en el altar hemos cruzado la puerta estamos en el atrio estamos en el atrio de Dios y seía a diferencia de otros fue con una intención hermanos ver a Dios en su casa yo no sé hermanos cuál es su intención de venir a la casa de Dios pero si usted vino a tratar de ver a Dios en su casa de alguna manera Dios le va a mostrar a usted su presencia para que usted salga edificado de este lugar bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor yo sé que estoy en el atrio y estar en el atrio implica hermanos estar en un lugar de bendiciones estar en un lugar de alabanza estar en un lugar de regocijos estar en un lugar de cánticos estar en un lugar de ofrendar yo estoy en el lugar correcto yo estoy donde está el fuego yo estoy donde está la unción yo estoy donde está el poder yo estoy donde se comienza no donde se termina donde se comienza porque he venido a renovar mi vida he venido a buscar cambio he venido a buscar transformación en mi transición en mi vida alabados el Señor por eso estoy en el altar como Isaías alabado sea el nombre de Dios yo no sé lo que usted vino a ver pero yo vine a ver su gloria yo no sé lo que usted vino a buscar pero yo vine a buscar su gloria yo no sé lo que usted va a hacer pero yo vine hermano para entrar en la gloria de Dios yo vine para participar de la presencia de Dios para participar de la unción de Dios Dios le abre la puerta para que usted sea participante Isaías fue allí y se quedó en el altar desde aquí Dios me va a bendecir yo no tengo que estar en la plataforma yo no tengo que estar con los músicos yo no tengo que estar en la primera línea donde yo estoy Dios me va a bendecir donde yo he llegado Dios me va a bendecir porque yo he venido aquí para que Dios abra mis ojos yo estoy en un lugar donde Dios abre los ojos donde Dios me permite ver cosas que otros no ven en el altar se reciben visiones revelaciones de Dios cuando Salomón iba ya a iniciar su reino no sabe donde se fue al altar de los sacrificios subió a Gabaón no se fue al tabernáculo de David subió a Gabaón y subió donde estaba el tabernáculo de Moisés y allí en el altar de los sacrificios hizo sus sacrificios y allí levantó las manos y allí imploró el favor de Dios y allí Dios le habló porque Dios habla y más cuando desde su altar se ofrecen los sacrificios gloria sea el nombre del Señor yo no sé si usted en este día lo que vino a ver son sus problemas son sus dificultades son sus necesidades son sus pruebas pero yo vine a ver gloria yo vine a ver bendición yo vine a ver a recibir yo vine gloria sea el Señor a ser ministrado gloria sea el Señor por la presencia de Dios a ver gloria sea el Señor el poder de Dios en esta casa a ver la gloria de Dios descender en este lugar a ver el fluir de Dios en esta casa yo no vine a perder mi tiempo yo no vine a ver lo que le pasa a Kerr yo no vine hermano a traer mi problema yo vine a traer una bendición yo vine a sacrificar una alabanza yo vine a bendecir al Rey de Reyes y al Señor de los señores yo vine a glorificar el que gobierna el que manda yo vine a exaltar al Rey por eso estoy en este lugar alabado sea el nombre del Señor yo necesito ver mi Rey yo necesito tener una relación con mi Rey hoy dijo Miqueas aunque todos los pueblos anden en nombre de su Dios yo ando en nombre de Jehová Dios de los ejércitos ustedes saben que los pueblos cada uno tienen su Dios la Altagracia San Antonio y otros santos más nuestro país aquí hay muchos santos hay muchos pueblos llamados con nombre de santos mientras ellos andan en nombre de esos dioses yo voy a andar en nombre de Jehová Dios de los ejércitos mi Dios mi Rey mi Señor como el propósito dice ayer era ver el Rey en su casa que usted cree que pasó el Rey se mostró habían otros ofreciendo sacrificios habían otros que habían llevado ofrenda pero el único que se estaba deleitando con la presencia era Isaías yo no sé si usted como Isaías se va a deleitar en la presencia usted va a sentir lo que otros no sienten usted va a ver lo que otros no ven usted va a recibir lo que otros no reciben usted va a ser bendecido usted va a ser fortalecido usted va a ser ayudado gloria sea al Señor sus ojos van a ser abiertos para que usted vea cosa que no ha visto su visión va a ser renovada su llamado va a ser renovado su revelación va a ser renovada es nueva porque el que ama a Dios va a renovar su visión todos los días va a renovar su bendición todos los días va hermano a renovar su revelación delante de Dios no vive de una revelación pasada vive de una revelación del día a día entiende gloria sea al Señor que es necesario buscar a Dios todos los días no una vez a la semana no una vez al mes no una vez al año es todos los días que hay que ir a su presencia en oración no importa el lugar donde usted esté usted puede doblar su rodilla usted puede aún de pie levantar su mano y bendecir a Jehová y decirle yo sé que tú estás conmigo yo sé que tú estás en este lugar yo sé que tú estás en esta casa porque tú has prometido estar conmigo todos los días del mundo alabado sea el nombre del Señor como Isaías lo que fue a ver gloria Dios le mostró gloria eso es lo que tú quieres ver yo te voy a dar gloria eso es lo que tú estás buscando yo te voy a dar gloria eso es lo que tú estás pidiendo yo esto te voy a dar gloria Dios quiere darle gloria a los que buscan gloria démosle un aplauso al Señor sí a los que buscan gloria hay muchos reyes y muchos gobernantes pero yo quiero ver mi Dios yo quiero ver mi Rey yo quiero ver el que gobierna mi vida ahí es donde está mi fundamento por eso estoy en el altar y no me voy a mover hasta que no se manifieste la visión Isaías fue a buscar una visión y ahí estaba esperando de repente cae en la visión porque cuando usted ora entrando en la presencia de Dios en cualquier momento viene la visión o la revelación viene la visión para Isaías Dios va y que está pasando en tu pueblo Dios va que está aconteciendo en tu pueblo algo tiene que acontecer algo tiene que suceder tú necesitas levantar la voz de un profeta tú necesitas levantar la voz de un hombre de visión y revelación un hombre que entre a tu presencia gloria sea el nombre del Señor desató la bendición hay que desafiar a Dios para que la bendición se desate donde están los hombres y las mujeres que hablan por Jehová donde están los hombres y las mujeres que están dispuestos oh gloria sea el Señor a revelar las cosas grandes de Dios donde están el hermano vio descender a Jehová sobre el templo Dios no necesita mucha persona para descender si hay uno 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 que está dispuesto a invocar el nombre de Dios para que descienda él va a descender si hay uno si hay uno si hay uno yo creo que aquí hay más de uno aquí hay más de uno en esta casa hay más de uno que están dispuestos hay más de uno Juan Juan para ver gloria tuvo que ir a Pasmo pero Isaías para ver gloria fue al altar en Pasmo el apóstol Juan vio gloria pero Isaías en el altar vio gloria vio que en la farda de su rey llenaban el templo diciendo el que manda en esta casa soy yo el rey de este lugar soy yo Isaías comienza a ver la visión y lo que está aconteciendo hermano ve la farda de Jehová según se dice en la tradición que cuando el rey quería mostrar su gloria se ponía hermano una farda grande en su vestido que arratraba y la gente veía que era un rey de arrastre Jehová viene con su farda grande y llena el templo no una parte del templo lo llena vamos a darle un aplauso al señor lo llena aplausos 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 pero sabe hermano lo que más impactó a Isaías cuando ve a los serafines no lo había visto no lo conocía y ve que los serafines comienzan a gritar santo 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 y esas palabras provocan un terremoto en la casa de Dios y los quiciales del templo comienzan a temblar ante la santidad y el poder de Dios porque donde se proclama santidad y poder alabados el señor la simiente material tiene que temblar la materia tiene que temblar ante lo espiritual porque allí está manifestada la gloria del todopoderoso alabado sea el nombre de nuestro Dios bendito sea el nombre de nuestro Dios santo 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 pero sorprendentemente hermano conjuntamente con el temblor de los quiciales la casa de Dios se llenó de humo eso me impactó hermano aparentemente no se estaba quemando nada y se ahí está mirando de lejos todo lo que está pasando pero porque se llena la casa de humo sabe lo que quiere decir serafín el que quema la manifestación de la santidad de Dios quema purifica consume y allí estaba hermano consumiéndose alabado sea el Señor lo que no era de Dios cada vez que estos ángeles decían estos serafines santo venía el fuego de Dios a limpiar a purificar gloria sea al Señor cuando Isaías está viendo eso bendito sea el nombre de Cristo dice ay de mí que soy hombre muerto aquí hay gloria aquí hay gloria aquí hay poder aquí hay bendición aquí hay un Señor hay cosas grandes hay cosas grandes en esta casa hay cosas grandes en este lugar algo grande está aquí está aquí el Rai está aquí en esta casa el Rai alaba 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 que el Rai está aquí alaba que el Rai está aquí alaba 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 no está no está oyendo los Serafines no está escuchando los Serafines los Serafines están diciendo santo los Serafines están diciendo santo es tiempo del fuego es tiempo de la manifestación del fuego de Dios es tiempo de gloria es tiempo de bendición están cantando santo santo se están moviendo los quiciales se están moviendo los quiciales del templo este lugar se está haciendo como vivo hay manifestación de gloria hay manifestación de gloria ahí 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 recibe recibe ahí está aquí hay que bendición hay gloria de esta casa la gloria de Dios nos revela la farta de santidad esta manifestación de gloria la manifestación de la adoración de estos Serafines o seres vivientes como le llama Juan en Apocalipsis y esta alabanza nos indican a nosotros que estos ángeles traen fuego se mueven en el fuego de Dios la presencia de estos seres vivientes indican que Dios está en un lugar ellos limpian su alabanza limpia su fuego purifica el humo se llena se llena en los lugares donde ellos comienzan a adorar se llenan de humo los que están allí son llenos de ese humo cubierto por ese humo de gloria recuerden que Dios se le manifestó a Moisés en una nube en una nube de gloria en el monte allí estaban los Serafines allí había fuego allí había poder allí había una presencia magnífica estar en una presencia que hizo participar aún de una visión como participaba gloria sea al Señor Isaías que se volvió realidad en su vida cuando él reconoce su condición porque los hombres y mujeres humildes de Dios cuando hay manifestaciones espirituales reconocen su condición espiritual yo no soy digno de estar aquí yo no soy digno de esta manifestación yo no soy digno de esta bendición aunque yo estoy en el altar yo estoy en el altar pero mis ojos están viendo gloria mis ojos están viendo gloria mis ojos están viendo al Rey mis ojos están viendo al Señor mis ojos están viendo el fuego mis ojos están viendo la adoración mis ojos están viendo los seres vivientes hay gloria hay de mí hay de mí porque estoy en una gloria sublime estoy en una gloria grande Y poderosa Porque Dios me ha permitido Estar en su presencia Alaba, alaba a tu Dios Bendice al que vive ¿Qué te crees que pasó hermano? Esta manifestación No fue para destruir Sino para restaurar Cuando se le agrita Ay de mí Uno de los serafines Sale volando Y viene hasta donde está Isaías Viene desde el templo al altar Y saca un tizón del altar Encendí Y viene con ese tizón Y lo pasa por los labios De Isaías Porque Eso es lo que hacen los serafines Queman La presencia de Dios Quema el pecado La presencia de Dios Quema la maldad La presencia de Dios Quema las cosas malas En nuestras vidas La presencia de Dios Quema la inmundicia El fuego Quema la inmundicia Traen este tizón ardiente Para pasarlo por la boca Y dice Y dice Limpio está Limpio está El fuego te hace limpio El fuego te purifica El fuego bendice tu vida El fuego Gloria al Señor Cambia tu vida El fuego Te transforma tu vida Eres limpio por el fuego Eres limpio por la presencia Eres limpio por la gloria Eres purificado Dios te está preparando Para cosas grandes Y maravillosas Dios quiere hacer cosas Magnífica en tu vida Gloria al Señor El poder del fuego Está diciendo Que Dios te ama Que todavía Dios No ha terminado contigo Que Dios va a trabajar contigo Que se esperan para ti Grandes bendiciones Viene un llamado de Dios Viene un llamado de Dios Para tu vida Viene un llamado grande Isaías fue a pasar El proceso del altar Para recibir su llamado Isaías fue a pasar El proceso del fuego del altar Para recibir el cambio Dios tiene un propósito grande Con tu vida No mire lo que tú Estás pasando ahora No mire lo que te está ocurriendo hoy Dios va a hacer Cosa grande en ti Fue a buscar una visión nueva Fue a buscar un llamado Fue a ver su gloria Y Dios no lo iba a dejar ir Sin que él viera Lo que fue a buscar Allí postrado Isaías Recibe la limpieza Recibe la transformación Recibe la palabra del serafín Tu inmundicia ha sido quitada Aunque en el pueblo hay inmundicia En ti no hay Porque tus labios han pasado El proceso del fuego de Dios Dios ha purificado tus labios Con fuego Dios ha purificado Tu vida con fuego Dios te ha limpiado del pecado Con fuego La presencia trae limpieza La presencia trae bendición La presencia de Dios La presencia de Dios trae restauración La presencia de Dios trae transformación Dios con su presencia está purificando El fuego de Dios en la casa purifica Los que queman están aquí Los que queman están aquí Los que queman están aquí Los que encienden el fuego de Dios están aquí Los que producen humo están aquí Alabados sea Dios Se están moviendo en esta casa Se están moviendo en este templo Se están moviendo en este lugar Aquí están Aquí están Se está descendiendo Jehová Aba, sobala En esta casa En este lugar hay presencia En este lugar hay fuego En este lugar hay adoración Santo Hay santo Hay santo Hay santo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! El fuego está aquí El humo está aquí El poder de Dios está aquí Tu fuego Dios quiere hacer algo Cae Derrama Dios nos ha visto donde estamos No estamos reclamando lugar de privilegio Estamos en el altar Donde nos corresponde estar Hemos entrado Hemos entrado por la puerta del templo Y estamos ahora en el altar Buscando y esperando una bendición Una bendición que Dios quiere dejar caer Una bendición Que va a traer cambio a tu vida Es posible que tú te sientas en la misma condición de Isaías Yo soy una persona impura Yo soy una persona inmunda Pero Isaías se presentó en el altar Soy inmundo de labios Soy inmundo de labios Que confesión hermanos Que bendición Que palabra de un hombre de Dios Al lado del altar Yo sé que tu presencia No acepta la inmundicia Yo sé que me he contaminado Yo sé que he pecado Yo sé que no estoy caminando bien Aunque yo te estoy sirviendo Hay cosas que tienen que cambiar en mi vida Pero aquí estoy en el altar La respuesta de Dios fue La respuesta del Padre fue La respuesta del Señor fue Enviar uno de sus ángeles Límpialo 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 Y el ángel se movió para limpiar Hay un ángel que viene a limpiar tu vida Hay un ángel que viene a limpiar tu vida En esta mañana Hay un ángel que viene a limpiar tu vida En esta mañana Hay un ángel que viene a quitar la inmundicia De tu labio De tu cuerpo Recibe Recibe el fuego Recibe el fuego del ángel Recibe el fuego del altar El fuego del altar está encendido Dios va a encendido el altar Dios va a encendido el altar Ahí está el fuego de Dios para limpiarte hermano Ahí está el fuego El fuego ha venido para limpiar tu vida El fuego ha venido para limpiar tu vida Dios está aquí Su presencia está aquí Sus serafines están aquí Su gloria está aquí El fuego de Él está aquí Este lugar se está llenando de humo La presencia de Dios se está llenando esta casa La falda de Dios se está cubriendo este templo Dios se está cubriendo su casa El Rey está descendiendo a su casa El Rey ha venido para bendecirte El Rey ha venido para mostrar su gloria Humíllate ahora en su presencia Humíllate y reconoce Reconoce que tú no mereces nada Y Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Que importante Esperar la bendición de Dios desde el altar Isaías nos reclamó que era profeta Yo soy tu profeta Ni siquiera dijo yo soy tu cielo Ni siquiera le dijo estoy esperando tu bendición Solo confesó Que bueno cuando podemos confesar En la presencia Reconociendo que no merecemos nada Isaías gritó Ay de mi vida Tantos años predicando Y soy un hombre Del ave inmundo Ay de mi Señor Ay de mi Señor Ese hay Subió a la presencia Ese hay lo oyó Dios Ese hay hermano Revolucionó El lugar Otros se estaban ofreciendo Ofrendas Pero es lo que ofrece Es un hay Hay Lo que han visto Mis ojos Hoy Hay lo que ha percibido Mi vida Hoy Hay lo que estoy Recibiendo Hoy Soy inmundo No merezco nada Señor Pero le dijo Límpienlo Purifiquenlo Purifiquenlo Que yo quiero Siervos que se humillen En mi presencia Y que reconozcan Su señorío Sobre ellos Mis señoríos sobre ellos Que los reconozcan Él está reconociendo Mis señoríos Sobre él Está diciendo Hay Hay santidad En este lugar Hay poder En este lugar Hay unción En este lugar Hay cosas grandes Y maravillosas En esta casa Yo quiero participar De ella Pero como lo haré Jehová ha enviado Un serafín Uno que quema Al lado tuyo Hay uno de los que quema Al lado tuyo Hay uno de los que quema Ha venido a quemar Ha venido a quemar Ha venido a quemar Tu pecado Ha venido a quemar Tu inmundicia Ha venido a quemar Lo que te afecta Está ahí Está ahí a tu lado Está ahí para que se produzca El cambio que tú necesitas Está ahí para que se produzca La bendición de Dios Está ahí para que tú recibes El ministerio Está ahí Para que tú seas bendecido ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! El ángel O el serafín Tocó Los labios Y le dijo Limpio está De tu inmundicia Está listo ya Para recibir tu bendición Está listo en este día Para recibir tu bendición ¿Ha sentido que tu inmundicia Ha sido limpiada? Ponte de pie un momento Ponte sobre tu pies Un momento Aquí estamos Señor Para agradecerte Lo que tú has hecho Con nosotros en este día Nuestra inmundicia Ha sido limpia Nuestro pecado Ha sido perdonado Estoy oyendo tu voz Ahora En los aires Que dice ¿A quién enviaré? Y yo voy a responder Envíame a mí Señor Envíame a mí Gracias Padre En el nombre de Jesucristo Por esta bendición Por esta bendición Que tú has derramado En este día Sobre nuestras vidas Invocamos tu santo nombre Y te bendecimos Por tu presencia En el nombre De Jesucristo Amén Amén Y amén Le queremos agradecer Haber sintonizado Este programa Para escuchar La palabra de Dios De Jesucristo